Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Astráin, soy español y ha sido mi primera vez en República Dominicana y mi primera vez en Casa de Campo. Para mí ha sido un privilegio, ya me habían hablado muy bien de Casa de Campo, de ambos campos, de Tid of the Dog, de Day 4, y creo que para mí lo he simplificado o lo he querido asemejar a lo que puede ser el Santiago Bernabéu o el Camp Nou a nivel futbolístico, pues a nivel de golf. He tenido el privilegio de estar aquí, de jugar, de disfrutar del clima, del campo como está, de todos los hoyos, los greens, son maravillosos y la suerte que he tenido es que jugué el martes, que fue como mi primera toma de contacto en el país y en el campo. Podría haberlo hecho bastante mejor, pero hoy sí que me he podido resarcir de todo ello, ha salido mucho mejor de lo que esperaba y me voy a España con una lectura muy, muy positiva, deseando volver y como le he dicho a mi compañero, muy triste ya de tener que irnos y no poder seguir disfrutando de una maravilla de campo como es este.